El poco materia que tiene... Remy Rufino, propietario de una de las tiendas incendiadas, afirmó que a pesar de que el Cuerpo de Bomberos acudió al lugar, no actuaron con inmediatez, a lo que el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Rafael Rosario, respondió que respeta su comentario, pero hasta ahora Rufino ha sido el único en quejarse. El poco materia que tienen para trabajar, para sofocar un fuego, negligencia mayormente de los bomberos, porque fue un fuego sencillo. Allá directamente nos dieron la gracia, que actuamos en la forma que actuamos, que no dejamos que se nos escapara de la mano, lo confinaron, entonces nos dijo, la gente también de Plaza Lama, que nos ofreció la citerna de ellos, nos dio agua también. Los bomberos siguen intentando sofocar el fuego que aún no ha cesado, aunque en menor proporción. Los empleados de Almacenes Rodríguez fueron convocados en el parqueo de la tienda por sus empleadores, dicen desconocer el motivo del llamado, mientras que otros dijeron estar ahí, en solidaridad con sus jefes. Como es un deber de que ellos vengan, porque ellos trabajan aquí, ellos se comportan muy bien con los empleados, y ellos llenos de nostalgia y eso, están apoyando. Elira Brito, Informativos Teleantillas.